Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente aquí en su secuencia Mundo Team Esta noche nos encontramos en el local de Zapiza Show Esta noche habrá un evento llamado Hot Summer Inicio de temporada 2015 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Here we go! Nos encontramos con DJ BJ, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias a Dios, todo bien y contento por este día tan importante que, ¿no? Estamos realizando que es este evento, Hot To Me. ¿Cuánto tiempo ya tienes en tu carrera de DJ? Yo ya voy cumpliendo los seis años y medio y súper contento por esta nueva etapa, ¿no? ¿Cómo has sido si decidiste ser DJ? Bueno, esto en sí nace de que uno de a ti mismo te da, que te impulsa, ¿no? De repente escuchando a otros DJs más conocidos y pues nada, me gustó la forma de mezclar y todo eso y seguí en eso, ¿no? Y me metí, me aprofundicé más en ese aspecto en la música y hasta el día de hoy sigo en la música. ¿A qué DJ admiras? Bueno, en realidad a Tabo. ¿Qué tipo de música más tocas? Salsa, cumbias, reggaeton, electro un poco y TI de todo un poco. Salsa, cumbias, reggaeton, electro un poco y TI de todo un poco. Salsa, cumbias, reggaeton, electro un poco. ¡Salsa, cumbias, reggaeton, electro un poco! 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 ¡Tambié! ¡Miki! 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 ¡Miki!